Muy buenas tardes, yo soy la alumna de Ciencias de la Educación. Estoy en el segundo año. Esta tarde estuvimos acá con los alumnos de la institución, más algunos vecinos que vinieron a participar de un curso muy importante que es un taller navideño. Estuvimos preparando las famosas galletitas también, muy ricas por cierto, y los pan dulces que es una innovación. Para la gente, las amas de casa, de repente que quieran hacer el pan dulce y llevan mucho tiempo, es una receta muy buena. Los pan dulces salieron espectaculares y una buena cantidad también. Gracias a nuestra decana, de verdad que nos dio una oportunidad para estar acá, para poder ayudarle también a los compañeros. He agradecido una vez más a la institución, esta hermosa universidad que siempre nos están apoyando todos los alumnos también. Desde ya, muchísimas gracias.